conozcamos algunos comandos básicos de la terminal de linux mi primer comando es ls este me muestra cuáles son los archivos y las carpetas que tengo en mi directorio actual si yo quiero ver también algunos detalles puedo usar ls menos él voy a ver qué permisos tengo para mis archivos y en qué fecha estos fueron modificados si yo utilizo ls menos a estaré viendo también los archivos y carpetas ocultos por convenio estos tienen un punto al inicio de su nombre y yo puedo combinar mis banderas ls menos la me mostrará tanto archivos ocultos como detalles de todos estos puedo utilizar el comando mkdir para crear un directorio luego puedo utilizar el comando cd para moverme hacia éste podemos ver que el texto que aparece en esta parte cambia ahora mostrando donde yo me encuentro puedo seguir creando más carpetas por acá y seguirme moviendo hacia ellas si yo quiero ver la ruta completa donde yo me encuentro puedo colocar el comando pwd y esto me mostrará el directorio actual para salir a la carpeta que tengo arriba puedo utilizar cd punto punto y esto puedo seguirlo realizando hasta llegar al directorio raíz de linux aquí voy a poder ver que están mis carpetas bases de linux y si yo me pierdo cd y la virgulilla me estarán regresando a mi carpeta base de mi usuario para ver el contenido de un archivo yo puedo utilizar cat con esto estaré viendo que haya dentro de mis archivos esto será bastante más cómodo de realizar solo para un archivo de texto para otros puede que yo tenga mucho contenido ahí y no sea tan fácil de entender utilizamos el comando cp si queremos copiar archivos entonces puedo decirle cuál va a ser el nuevo nombre de este archivo y me lo copia en la carpeta actual si yo quiero copiarlo hacia otra carpeta tendré que indicarse colocando el nombre de esa carpeta cuando me mueva vaya a ver qué archivos están ahora aquí adentro puedo encontrar el archivo que acabo de copiar si lo que quiero es mover en lugar de copiar utilizaré amv y yo puedo poner una ruta un poco más complicada ahora si quiero encontrar hacia donde se movió tendré que irme hacia prueba y carpeta esto lo puedo realizar en un solo movimiento y aquí voy a encontrar el archivo que acabo de mover para eliminar archivos yo tengo a rm puedo darle un archivo individual y lo va a estar eliminando y si yo quiero eliminar a todos los archivos de cierto tipo yo puedo utilizar un comodín rm asterisco punto txt me eliminará a todos mis archivos de texto debo ser cuidadoso al hacerlo porque esto no me va a pedir ninguna confirmación y mis archivos no se van a ir a la papelera de reciclaje sino que se eliminarán de forma permanente si yo intento eliminar una carpeta utilizando a rm voy a recibir una advertencia indicándome que esto es un directorio entonces para poder eliminarlo le tendré que decir rm menos r y luego ya puedo eliminar mi carpeta hay ciertas protecciones que linux me da por ejemplo si intento eliminar mi carpeta raíz de linux me va a indicar que es peligroso realizar esa operación en este lugar